El inmenso poder de Roma, como las garras del halcón, ha hecho presa sobre todo el continente, menos aquí, en Armónica. Un puñado de irreductibles galos sigue riéndose ante el pico del águila imperial. Su bosque dará paso a grandes edificios. Rodeados por la civilización romana, tendrán que adaptarse o desaparecer. ¿Y cómo piensas llamar a tan gloriosa ciudad? La residencia de los dioses. ¿Habrá la Córcix? ¡Tenemos que hablar! ¿El té en una reunión? ¿Queréis dejarle un mensaje? ¿Qué podemos hacer, Panoramix? Para dar paso a la civilización, su bosque desaparecerá. Yo tengo una idea, pero no te va a gustar. Les daremos a esos romanos una buena paliza. Esa, esa era mi idea. ¿Estáis todos servidos, muchachos? ¡Sí! No. Civiles. Tenemos que librarnos de los civiles sin pegarles. ¡He comprendido el mensaje! ¿Y qué has comprendido? He comprendido de forma general. ¿Cuánto es esto? Un sestercio. A precio de la residencia de los dioses, 40 sestercios. ¡Menuda manga! ¡Os habéis convertido en una banda de tontos avariciosos! ¡Also! ¡Ya éramos tontos antes de llegar los romanos! ¡Eso! Los galos quieren vivir como los romanos. El César verá que su plan funciona mejor de lo previsto. Hay que arrasar esa aldea. Nos van a romper hasta el cúbito. ¡Presente! Tú calla, cubito. ¡A la carga! ¡No! ¡No pasaréis! ¡Fuera, pernudo! Tú mira el lado positivo. El equipo está muy motivado. Y eso es formidable. ¡Aca, púntate! ¡Estáis hasta en la sopa! ¡Gracias! ¡Gracias!